No hay duda, tenemos que utilizar la mascarilla, es un elemento de protección que nos protege a nosotros y que protege a las personas que están a nuestro alrededor, con lo cual no hay duda, tenemos que aprender a utilizarla y a utilizarla bien. No es un quitamultas, es un elemento de protección, no va a reducir la cantidad de oxígeno que entra en nuestro organismo, es un elemento que nos protege y como digo tenemos que aprender a utilizarla bien. Lávate las manos antes y después de ponerte la mascarilla, la mascarilla en todo momento tiene que cubrir la nariz, la boca y la barbilla y tenemos que evitar tocarla con las manos mientras la tengamos colocada. Hay que respetar las indicaciones del fabricante a la hora de la reutilización, siempre en relación a los lavados y al número de los mismos o la forma de limpieza. Y hay una recomendación de que las mascarillas quirúrgicas no se mantengan más de cuatro horas y desde luego si se moja, se humedece o se estropea hay que cambiarla. Y a la hora de quitárnosla tenemos que quitárnosla con los dedos desde la parte de atrás para no tocar la mascarilla en ningún momento. Así estaremos haciendo un uso seguro y responsable de la mascarilla. Y las mascarillas higiénicas reutilizables se pueden reutilizar siguiendo las indicaciones que nos dé el fabricante en relación a cómo limpiarlas o cómo lavarlas.